Nosotros creemos en nuestra gente, por eso Chef Piñeiro y sus productos están comprometidos con Puerto Rico. Ahora con una nueva etiqueta, pero con el mismo rico sabor de nuestra tierra, directo a tu mesa. Procesados y empacados en Puerto Rico, para que podamos saborear la frescura y el sabor de aquí. Los sofritos del Chef Piñeiro son los más frescos y de mejor calidad, porque se preparan 100% con productos cosechados por manos puertorriqueñas. Productos Chef Piñeiro, comprometidos con nuestra tierra. Productos Chef Piñeiro